Como siempre tienes la mejor página de monedas con un descuento increíble en la descripción de este vídeo Barata, rápida y 100% fiable A todos chavales y bienvenidos una vez más al canal de Spursing La verdad es que estos días me habéis despertado las ganas, me habéis despertado las ganas de volver al fulltrack Me estáis pasando cada día imágenes de que estáis consiguiendo llegar a 187, 188 Porque básicamente están las scrims estas Hay jugadores que normalmente saldrían con mucha menos media Pero que por las scrims están saliendo con medias altísimas Y eso facilita muchísimo conseguir valoraciones altas Vamos a hacer dos footdrafts, dos footdrafts Para intentar conseguir por lo menos un 187 o un 188 Me habéis abierto el apetito de footdrafts con tantas imágenes de Twitter Así que como no llegué hoy me voy a cagar en su puta madre Vamos con el primer footdraft, vamos allá y a ver qué es lo que pasa Vale, a ver las alineaciones Yo creo que voy a pillar así la 4-3-3 Vale, perfecta, es perfecta, vamos allá A ver si ya sale alguna leyenda o algo Hazard, Rudy, Sánchez, Boateng y Messi Vale, Messi, bien, 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 bien Venga, ese Cristiano de C, por ejemplo, no tiene pinta ¡Hostia! Lukaku de 94 Vale, Lukaku de 94 Aquí mierda Más mierda Lamentable Bueno Vale, show Ojo aquí porque tengo Mastzerano Otamendi y Boateng Boateng de 90, tíos Bueno, va, me voy a pillar a Otamendi Pero es que Boateng es que no me da con nadie, básicamente Williams Vamos aquí Ojo, Bellerín Sagna, Carvajal Voy a pillar a Carvajal Vale, Butlan De Química estamos un poco jodidos Vamos a ver si en los suplentes tenemos más suerte Y la valoración necesitamos subirla Es que necesitamos subirla Ha salido un huevo de mierda Espero que ahora empiece a salir cosas mejores Ojo, Carta Negra Vale, bien Alderweil Voy a pillar a este Alderweil Vamos, ese Dembélé Ese Carrasco Carrasco me hubiera podido salir perfectamente el If Pero bueno Ojo, más 15 aquí Vale, 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 vale Ya empecemos a tener la Química Un MC Un MC ahí español Ay, 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 ay Parece que voy a pillar a Hazard Sí, voy a coger a Hazard Nani Boni ¡Ay, Neymar! Por favor Si pongo a Neymar aquí, ¿qué? Más 7, LOL Ya tenemos la Química Confiaremos en que en el Entrenador nos dará 100 Ahora vamos a por la valoración ¡Ojo! Di María de 87 Madre mía Vale, Arnautovic Y... Falqué Bueno, voy a pillar a Arnautovic Que tiene más media Lo cambio aquí por este 76 A ver, yo creo que el 187 tiene que estar hecho Nada, de momento nada No, los platas, no No me jodas con los platas, tío ¡Arda Turán! ¡Filipe Luis de 93! Vale, 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 vale No sé si voy a poder ponerlo Porque si lo pongo aquí Bueno, menos uno Vale, 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 bien Ahora pongo esto aquí 187 Bueno No De hecho No tengo la Química aún Pero 87 de valoración Ya los tenemos Vale, pura basura Necesito aquí algo tocho Vamos allá Hostia Toda la puta mierda No está mal No está nada mal el primero que hemos hecho O sea, no está nada mal Vamos a ver si el entrenador Nos da esos dos de Química que necesitamos Vale, yo creo que ese Premier League ya 99 Noventa y nueve No lo sube Noventa y ocho No me lo creo Un Premier League y no me sube, tío ¿En serio? A ver si cambiando este Carvajal Más uno Pero bajará Vale, vean Perfecto, perfecto, perfecto 187, chicos En este primer footdraft No está nada mal Como os digo La verdad es que tengo un puto equipazo Increíble Ese Lukaku de 94 Tengo que probarlo Y ahora vamos allá Con el segundo footdraft Vamos allá Vale, chicos Pues vamos allá Con el segundo footdraft Vamos a ver si tengo una suerte parecida La verdad es que no me puedo quejar Con la suerte que he tenido En el primer footdraft Así que vamos allá Ahora sí Espero un 188 Creo que ha llegado mi momento Y no creo que sea tan difícil realmente Vale, nos vuelve a salir un 4-3-3 Me va perfecto Me ha ido bien en esta última Ojo, ese Messi otra vez Venga, va Vamos a repetir con este Messi Venga, ese delantero Ronaldo de C Ay, por favor Bueno, Dybala Dybala de 86 No está mal Neymar ¡Ojo, Hazard! ¡Neymar y Ronaldo! Voy a pillar a Ronaldo de 94 No me la voy a jugar ¡Ah, mierda, mierda! Bueno, Saúl de 80 Ojo, Fernández Vale, no está mal Ese Fernández Aquí un Iniestita Ojo, cartas negras Gantesch, Van Steiger ¡Ugh! Macho, me salen cartas negras Y yo creo que eran los peores Mediocentros de carta negra Venga, vamos con el lateral derecho Cancelo Debuchy Bueno, Vidal Me voy a pillar a Debuchy Aquí sí que me la voy a jugar Vamos, un piqué Aquí Algo así tochito Mathieu Mustafi Bueno, me voy a pillar a Mustafi Vamos, ese Felipe Luis Una carta negra ¡Hostia! No me sale ninguna Bueno, Felipe Luis Y un pantilimón aquí Un pantilimón de esos negros Nada, nada, nada Venga, ese pantilimón Ese pantilimón negro ahí Begovich Bueno, Begovich Vale, Begovich Begovich Vamos, va, papito Vamos Vamos, hostia Algo, tochos ¡Hostia! 83 De máximo 83 Mira que tengo 89 O sea, que tengo que ir con cuidado Venga, va Iniesta Bueno, Fábregas Vale, vale Bien, bien, bien Este Fábregas 86 Lo voy a poner aquí Más 3 Mata Voy a pillar a Mata Igual Más 5 Aquí mata Dios santo Y voy a poner a Fábregas Que tiene más media Que es Fáine 80 Vamos Vamos, negra Es carta negra Vamos Nada, tío Voy a pillar a Panega Que es el que tiene más media Vamos, va Si no me sale Ya que son cartas buenas Ya Olvídate Nada Ni cartas negras Ni pollas Mira, 83 Aún me he salvado Y no me han salido aún los platas Ya verás Ya verás Me han tenido suerte Venga, va Esta última Nada Nada 75 78 Madre mía Vamos a ver cuánto es el máximo Que se puede coger igualmente con esto No creo ni que lleguemos a 86 La vantabla La vantabla Como no lleguemos ni a 86 Pues nada Ni 86 que podemos llegar La verdad es que Este ha sido peor que el otro No nos vamos a engañar A ver Como equipo tampoco está nada mal Vamos a ver si El entrenador me sube 3 Lo veo chungo Sinceramente Igual este Pero lo sé 185 finalmente Aquí lo estáis viendo En el resumen De footdraft Tampoco está nada mal Hemos hecho antes un 187 Ahora un 185 Así que Bueno Vamos haciendo Espero que os haya encantado este vídeo Espero que os sigan molando aquí los footdrafts a tope Dejad un buen like Si queréis seguir viendo footdrafts de vez en cuando Tengo que llegar a ese 188 como sea O sea Voy a hacer footdrafts a full Porque es que quiero llegar a ese 188 Cueste lo que cueste A ver si llegamos a los 3.500 o 4.000 likes Para seguir con esta serie de footdrafts Road to el máximo que se pueda Suscribiros si no lo estáis Y recordad que mañana ya se viene la plantilla del Route 85 O sea que hay que empezar a ponernos serios Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!